A partir de este momento, el mundo hoy. Cinco minutos con la información más importante del día. El mundo hoy. Bienvenidos a Contigo Radio. Desde los estudios en Buenos Aires, hacemos un repaso por los títulos más importantes de esta mañana. En Brasil comenzó la cumbre de ministros de Economía del G20, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos manifestó que la Casa Blanca se comprometió a combatir los cambios climáticos con apoyo financiero a los países en desarrollo. Siguen las repercusiones por el secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda. Otro exmilitar de ese país, bajo protección en Chile, aseguró que son cuatro los oficiales que Nicolás Maduro busca en ese país. En tanto, el gobierno chileno admitió que sería gravísimo si se confirma que el exmilitar venezolano fue secuestrado por agentes del mandatario venezolano. Detuvieron a una asesora del Ministerio de Defensa de Uruguay por tráfico de personas. Según la acusación formal presentada por la Fiscalía, más de 30 ciudadanos venezolanos fueron identificados como víctimas. Un megaoperativo policial en distintas favelas de Río de Janeiro dejó como saldo siete muertos en un enfrentamiento entre integrantes del temible Comando Bermelo y la Policía. El ministro de Economía de Javier Milei en Argentina, que participa de la cumbre del G20, anticipó que el presidente de la Argentina estará presente en la Asamblea Legislativa del próximo 1 de marzo por la noche en el Congreso y que hará denuncias importantes sobre los anteriores gobiernos y la corrupción. Liberaron con restricciones a la exmujer del empresario uruguayo asesinado en Punta del Este. Investigan si hubo legítima defensa. Ella teme por su vida, quien recordamos había manifestado que fue quien disparó el arma que terminó con la vida del empresario. Se realizó el primer debate presidencial en Panamá de cara a las elecciones del 5 de mayo. Los candidatos coincidieron en bajar el desempleo y ofrecer mejor educación. Participaron siete de los ocho contrincantes. Cumbre de líderes de países caribeños. Se realiza en Guyana y ayer insistieron en que debe haber más compromiso para ayudar a Haití, país miembro, envuelto en una ola de crímenes y violencia. Lula da Silva dijo que no comparó la ofensiva israelí en la Franca de Gaza con el holocausto. El mandatario de Brasil manifestó que en ningún momento usó la palabra holocausto y que esa fue una interpretación del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Estados Unidos pidió con urgencia un acuerdo para destinar los fondos rusos embargados a la reconstrucción de Ucrania. Estados Unidos y el Reino Unido sancionaron a un alto mando de la fuerza Qud iraní por sus nexos con los UTIs de Yemen. Israel destruyó decenas de sitios estratégicos de Hamas en nuevos ataques a lo largo de la Franja de Gaza. Esto es Contigo Radio. Estamos compartiendo el mundo hoy, un repaso por los títulos más importantes. Un número récord de estadounidenses aseguraron que la migración ilegal es una amenaza crítica para el país, mientras Estados Unidos enfrenta cifras sin precedentes de migrantes en la frontera, el Congreso lucha por alcanzar un consenso sobre la financiación y políticas fronterizas. El asesinato de una pareja gay a manos de un policía despechado conmociona a Australia. Las autoridades encontraron los cuerpos de un ex presentador de televisión y su compañero asesinados a balazos por un policía, el principal sospechoso quien salió con uno de ellos en el pasado. La OTAN se siente más fuerte ante Rusia. Suecia se unirá a la organización tras la aprobación de Hungría. En Sardenia, Meloni recibió su primer cachetazo electoral y se profundizan las internas de su coalición. El candidato a gobernar la isla que ella impuso perdió por un puñado de votos ante su rival de la oposición y puso fin al mito de invencibilidad de la primera ministra. La derrota de Rusia es indispensable. Emmanuel Macron no descarta el envío de tropas occidentales a Ucrania en una reunión con sus pares europeos. Agricultores españoles marcharon nuevamente en Madrid. Las manifestaciones fueron convocadas por varias organizaciones agrarias para poner fin al calendario de más de 40 actos que han salpicado la geografía española. Los títulos más importantes del día en pocos minutos. El Mundo Hoy en Contigo Radio. Hasta aquí. El Mundo Hoy. Un repaso por las noticias más destacadas del momento. El Mundo Hoy.